Hola amigos y amigas, sean bienvenidos al sector Huella Ecológica. En esta oportunidad tenemos el placer de brindarles información sobre la importancia del Jardín Botánico. El Jardín Botánico es una institución cultural de la Ciudad de La Paz, administrada por la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación Ema Verde, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Un espacio de meditación y tranquilidad, pero sobre todo un museo vivo de plantas que hay en Bolivia. Aquí estoy trabajando cuatro años de 100 y tengo entendido el material de cómo se hace el mantenimiento de área verde. Hacemos plantación, cambio de plantas cuando ya cumple su gestión de cinco años. Y lo cambiamos las plantas, reproducen en el vivero aranjuez, plantas. Igual tenemos y aquí mantenemos los cinco días a la semana trabajamos, de miércoles a domingo, sábado. Sí, sí, se atiende eventos. Ah, eventos también, sí. Hoy, por ejemplo, tenemos un evento. Primera vez estamos haciendo esto, ahorita en un día. Solamente hay datos alquilados los sábados. Pero de vez en cuando hay eso, no es seguido. Nos ha capacitado. Cómo puedes podar, cómo puedes plantar, a qué profundidad, todo eso. O sea, tenemos entendido en el jardín totalmente. A poco. Hacemos entrar, pero igual personal, cuando quiere sesión fotográfica, lo hacemos y dejamos entrar. O sea, no... Vienen con sus profesores, sus alumnos. O sea, piden al profesor con sus alumnos, sí, una carta presentan y dejamos entrar. O sea, solicitan antes. O sea, que no lo dañen a la planta. Vienen, lo pisotean, lo adancan. Es la verdad. Y inclusive nos roban. Así pequeñas plantas por arriba. Tenemos pines, esos pines que estamos chiquitos, pinos, velas que plantan. Se nos ha perdido. Y no estamos vigilando al cliente. Quisiera que nos lo toquen nada. Solo vienen a observar para ver, ¿no? Robar. Y eso es robo ya. A nosotros nos culpa. ¿Qué ha pasado? Piensa que lo hemos vendido. Así nos culpa. Un ambiente donde la conservación de especies vegetales es de gran importancia. Porque una de las cualidades de las plantas es que mejoran la calidad del aire y reducen la contaminación. Durante la fotosíntesis absorben dióxido de carbono y la transforman en oxígeno en beneficio del ser humano. Casi todos los días. Algunas veces sí es vacío. Pero la mayor parte, o sea, de repente se empieza a llenar el jardín. Un boliviano para todos. Sería bueno, de mi parte, como consejo, de que cuidemos el jardín, ¿no? Porque a los que trabajamos es costoso el mantenimiento, el cuidado de los parques, de las áreas verdes, de las plantitas, todas esas cosas. Entonces, por esa razón nosotros podemos pedir como funcionarios de que al usuario cuiden el espacio, las plantitas, todo eso. De mí es la limpieza y el mantenimiento de las plantitas. Hacemos desde pequeñito, hacemos crecer, plantamos, gajear, también hacemos prender plantitas. Desde gajo, desde bebé, criamos las plantitas. Estamos ahorita, somos cuatro personas. ¿Con sereno? Ahí tenemos árboles, que son otra especie, hay de los captus también, florales tenemos. Hay variedad de plantas, hasta medicinales hay. Invitar a la población, ¿no? Para que conozcan el jardín botánico, a los jóvenes, a las parejas. Hay mucha gente que no conoce el espacio. Sería bueno que visiten este espacio para que conozcan, disfruten del mismo ambiente, de la clima, de las plantitas. Es muy lindo aquí. Como una responsabilidad social es el crear conciencia, educar y promover prácticas para el desarrollo sustentable, estos se han convertido en espacios ideales para aprender sobre botánica, para difundir conocimiento sobre la planta y promover el bienestar del ser humano. Tomemos conciencia. Y con esto concluimos, esperemos que esta información haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad.